Hoy que la vida ya no me alarga Yo quiero terminar con mis dolores El mundo sin piedad muy mal me pagan Y soy un desgraciado en los amores Y soy un desgraciado en los amores Hoy que yo vivo lleno de pena Llorando mi desgracia y mi suerte Yo quiero desatar estas cadenas Pa' irme lleno al brazo de la muerte Pa' irme lleno al brazo de la muerte Si eres vivir tan triste Si eres vivir penando Si eres seguir tomando por ti mujer Que me enloqueciste Si tú no has de quererme Como antes me quisiste Si amor no has de tenerme Mi pobre pecho ya no resiste Si amor no es de tenerme Mi pobre pecho ya no resiste Si eres vivir tan triste Si eres vivir tan triste Si eres vivir penando Si eres seguir tomando por ti mujer Que me enloqueciste Si tú no has de quererme Como antes me quisiste Si amor no has de tenerme Mi pobre pecho ya no resiste Si amor no has de tenerme Mi pobre pecho ya no resiste Si amor no has de tenerme 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 Gracias.